La pregunta no es, ¿cómo es que se hace papi? Si no, tú sabes, ¿quiénes son los que lo hacen? Frank, no lo puedo, papá, no, poncha, metra, metra, tú sabes Si tú sabes, no te metas papá, también Como me dolió cuando me dijiste que no me querías Pero son cosas que pasan, cosas de la vida Me duele, no te lo niego, porque pensaba que tú eras la mía Pero son cosas que pasan, cosas de la vida Ay, cuéntame, ¿cómo te has ido? Si a todos nacidos y ni la felicidad Cuéntame, ¿cómo te has ido? Si a todos nacidos y ni la felicidad Ay, cuéntame, ¿cómo me dolió? La verdad, la derrota yo la sé, pero no Tú te quejamos más de todos mis defectos Solito me dejaste y no te descurraste Que en la tierra no hay yo, eso es reto Ahora tú haces todo lo que te confundiste Pero no arrafar el error que cometiste No sé por qué me siento No sé por qué me dolió la carta no hay yo, eso es reto Cuéntame, ¿cómo te has ido? Si has conocido sin ni la felicidad Aprendí con la vida, aprendí con los años Que cuando más tú quieres, que cuando más te hacen daño Pero qué pena me da, Marilu Mulata, qué pena, si no estuviste en la mala No por lo que sea de la buena, pero qué pena me da, Marilu Mulata, qué pena, si no estuviste en la mala No por lo que sea de la buena Ay, cuéntame, ¿cómo te has ido? Si has conocido sin ni la felicidad Cuéntame, ¿cómo te has ido? Si has conocido sin ni la felicidad Ay, cuéntame, ¿cómo abrarte conmigo? Pa' mí te pertenece Ay, cuéntame, ¿no quiero ser tu esposo? Hablátelo por esta vez Cuéntame, ¿qué tú no puedes decir? No te lo puedo creer Ay, cuéntame, ¿qué tú estás así? Que yo no te escucha, que yo no te entende Dale Oh, mira Ahora no llores porque sé que mientes Oh, no me vengas diciendo que tú te arrepientes Oh, ahora no llores porque sé que mientes Oh, no me vengas diciendo que tú No me vengas diciendo que tú te arrepientes Oh, ahora no llores porque sé que mientes Oh, no me vengas diciendo que tú Estos son los que siguen marcando la diferencia Vamos Frank El que todo lo puede Juan Juan Mecha En los platos Eddie El último en llegar es Príncipe Juntas con Junior y Damián Preparen apuntes Fuego Oh, agua Ahora no llores porque sé que mientes Oh, no me vengas diciendo que tú te arrepientes Oh, ahora no llores porque sé que mientes Oh, no me vengas diciendo que tú Si me tiras yo tiro Si me contestan yo respondo Y si te metes en mi camino Te acoso por arriba y si te acaso para que la mongo ¿Topí? Discúlpame la frase Si falta este respeto Pero lo tengo como la de truco Chau y la cabeza entre el juego Junior mira Ahora es que ella quiere Y ahora está en tu paso Que pide el último en la cola Que yo con tiempo voy a analizar tu caso ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina